Hola, esta es la presentación sobre acciones y la bolsa de valores. Cuando usted abre la presentación, usted va a saber algo como así. Y usted puede dar por abajo para ver las cosas. Usted puede tocar este aquí que dice Google Slides. Y si usted toca eso, abren en algo que ves como este. Yo voy a usar este para que yo pueda tocar donde está hablando cuando yo esté haciendo este video. So, cuando ustedes oyes personas diciendo que ellos están comprando acciones, en la bolsa de valores, ¿qué es la cosa que está comprando? Cuando usted compra acciones, usted está comprando un pedacito de la compañía. Y ustedes van a estar uno de los propietarios de la compañía cuando usted compra esas acciones. Si usted, si alguien abre un restaurante privado, ellos o ella y una u otra persona, algo como así, esos no son las compañías que usted va a saber en la bolsa de valores. Esas son compañías privadas. Y nada más tienes uno o dos propietarios. Pero, si ellos quieren ir de una compañía privada a una compañía pública, la manera que ellos hacen eso, ellos hacen dividir la compañía en pedacitos. Cada uno de los pedacitos se llama un share o una acción. Después de eso, ellos van a vender estos pedacitos a personas que quieren comprar. Estas personas se llaman investors o investores. Los inversores dan a la compañía dinero y la compañía dan a ellos un parte de la propietario, un parte de la compañía. Cuando la compañía gana dinero o profits, la compañía puede dar el dinero directamente a los inversores o la compañía puede quedar con el dinero. Y si la compañía queda con el dinero, todavía muchas veces sus acciones se suban en valor. ¿Por qué compañías hace esto? ¿Por qué compañías vas de privada a pública? Cuando las compañías... Uno de los beneficios de ir de privada a pública es que usted coge un montón de dinero que entra a la compañía en este tiempo. Después de eso, cuando ellos se venden los pedacitos, mucho dinero viene, entra a la compañía. Este dinero se puede usar para expandir a la compañía, para hacer investigaciones, para pagar los débitos que ellos tienen o cualquier otra cosa. También, algunas veces, personas ir de privada a pública para coger mucho dinero por los primeros propietarios. Como ustedes saben, la persona Mark Zuckerberg, en la primera compañía que él hicieron, Facebook, antes, todavía cuando esa compañía fue privada, él no tenía tanto dinero, porque todas sus cosas de valor fue en la compañía. Pero cuando él fue de privada a pública, él vendía mucho de su compañía al público y él cogía un montón de dinero para hacer otras cosas en su vida. Eso es cómo usted puede vender una parte de la compañía, pero todavía tiene su mano en su mano en la compañía. Ok, so, ¿por qué los inversores compran estas acciones? So, los inversores... Inversores... Los inversores compran estas acciones porque ellos quieren coger dinero. Y cómo ellos cogen dinero haciendo eso, de algunas diferentes maneras. Primero, la compañía puede dar dinero directamente a los inversores. Los inversores se llaman shareholders. El dinero que ellos dan directamente se llama dividends. También, si la compañía coge dinero... También, si la compañía coge dinero... Ganancias... Y ellos pueden quedar con esas ganancias. Y todavía los inversores van a cogerle dinero, porque si la compañía coge ganancias... Las acciones de las compañías van a subir. Y, you know, los inversores pueden vender esas acciones para cogerle dinero. Otra manera... Este es algo que nada más en el pasar como 10 años está usando mucho las compañías. Las compañías pueden comprar sus acciones. Y cuando la compañía compran sus propias acciones en el mercado... Ese va a subir el precio de las acciones que ellos no compro... Que todavía está en el mercado. Yo voy a dar como unos minutos para pensar por qué... Cuando las compañías compran sus propias acciones... Vas a subir el precio de las acciones que es todavía en el mercado. La razón por qué las otras acciones que ellos no comproban subir en precio es esta. Si el restaurante va de privada a pública y vendes 100 acciones... Se divide el restaurante en 100 acciones y vende todo al público. Cada una de las acciones tiene el valor de un porcentaje de la compañía en total. Si la compañía usa sus ganancias para comprar 50 de las 100 acciones en el mercado... Las acciones que ellos no compran, nada más hay 50 que ellos no compro... Esos 50 todavía cuentan por 100% de los restaurantes. Cada una de las acciones ahora va a representar 2% de la compañía. Por eso el valor de las acciones va a doblar. Y en el futuro, las ganancias que ellos van a dar... Vas a nada más estar divididas por esas 50 acciones. Ok. Cuando un investor compra una acción... Ellos cogen algunas cosas. Primero, ellos están uno de los propietarios. Y por eso, ellos pueden votar algunas cosas en la compañía. Cada una de las acciones es un voto. Y si ellos vas a dar las ganancias a los investores... Cada una de sus acciones coge una parte de eso. Ok. Eso es cómo usted puede ganar dinero en la bolsa de valores. Entonces, ¿cómo usted puede perder dinero? Una manera es que usted puede comprar la acción en un precio. El precio baja y usted vende la acción. Si usted hace eso, se pierde dinero. Y haciendo eso, usted puede perder todo su dinero. Porque las acciones pueden ir a un precio de cero. También, la compañía puede vender... Puede vender más acciones después de la... Inicialmente. So, si el... Por ejemplo, si el restaurante que nosotros está hablando sobre... Inicialmente tenía 100 acciones. Y después, ellos venden otros 100 acciones. Ahora, cada acción nada más... Significa un medio de un porcentaje de la propietario. Y en el futuro, las ganancias que ellos van a coger... Están divididos por 200 acciones y no 100 acciones. Ese causa el valor de cada una de las acciones para bajar. Ok. Otra manera que usted pierde dinero en la bolsa de valores. Entonces, cada vez que usted compra o vende acciones, se pierde un poquito de dinero. Se pierde dinero porque cuando usted compra, hay un... Cuota fija. Cuota fija. Que usted decía que... Dar. Ese no depende de cuántas acciones usted compra o vende. Como algunas veces, ellos dicen que usted necesita que dar a ellos 5 dólares para comprar o vender cualquier cosa. Hay compañías ahora que no... No... No usa... Cuota fija. No usa cuota fija. Y ellos cogen dinero de ti en otras maneras. También... Cuando usted compra o vende acciones, hay una cosa que se llama el spread. Es la diferencia sobre el precio a que usted puede vender acciones y puede comprar acciones. Y la más acciones que usted compra o vende, la más que usted va a perder sobre eso. Como en Walmart... Walmart... Este es Walmart. Ahora en mente, si usted quiere comprar una acción de ellos, es este dinero. Eso 100... 1,013.85. Y si usted vende la misma cosa, es 1,013.72. Entonces, si usted compra esa acción por este y se vende inmediatamente, usted todavía va a perder 0.13 dinero por cada acción. Ok. Ah... So, esa es la parte 1. Ah... Va a la parte 2 para continuar.